Sí, mira, en este momento, bueno, se están ya vendiendo las tarjetas en el centro de todo el comercio, en las oficinas, sí. Tienen la oportunidad de pagarlo hasta en dos, en tres veces, y lo pagan en julio, en la julio, agosto, la primera semana de septiembre. La fiesta se va a realizar el 10 de septiembre en Club Típico de Talleres. Ya agarramos contratos con el cantante, quien va a animar la fiesta. Es una persona que ya ha venido a nuestra fiesta, Gastón Moro, de la ciudad de Río Cuarto. Y, bueno, hay muchas expectativas, las asociadas que presentan nos llaman y nos cuentan que, bueno, que están muy entusiasmados porque después de tanto tiempo volver a tener la fiesta, la asamblea previamente para saber cómo estamos con respecto a los montos que se manejan dentro del sindicato, todo lo que es servicio y todo esto. También a través de que esta asamblea va a ser la última de mi mandato, ya que el año que viene se renuevan todas las cargas. Así que, bueno, invitarnos a que se preparen para la fiesta va a ser, la verdad, que después de dos, de tres años prácticamente, va a ser un reencontro bastante emotivo porque, bueno, hay un montón de situaciones que uno lo plasma siempre en una fiesta, ¿no? O sea, por ahí el hecho de haber estado tanto tiempo encerrado y no poder comer, bueno, es como que ahora esta fiesta era el boom del empleo de comercio y, bueno, se había perdido por la pandemia y, bueno, ahora volver a hacerlo para nosotros es un logro muy importante. Más allá de que hay objetivos puntuales dentro del sindicato que, bueno, que no nos dejamos de atender porque seguimos trabajando en poder ampliar los consultorios, hacer cerramientos y todo eso dentro de la sede, ¿no?